Ahí estaba el recordatorio Para que lo grabe ¿Todos ven esto? Pueden ver la diapositiva, ¿cierto? Una confirmación, por favor Sí, sí se ve Ya, perfecto, muchas gracias Entonces vamos a comenzar con el tercer capítulo Hoy día vamos a ver un poquito sobre Bueno, el tercer capítulo es Estabilidad colegial El primer capítulo les había comentado La importancia de la estabilidad colegial De los nanomateriales Vamos a abordar un poquito más de eso Y vamos a tratar también lo que es la modificación De superficie de los nanomateriales Que ya habíamos visto superficialmente también Porque era importante hacer eso Hoy vamos a entrar un poquito más en profundidad Bueno, hoy día no lo vamos a acabar Pero vamos a ver la primera parte de esto Entonces ¿A qué nos referimos con estabilidad colegial? ¿Por qué es importante la estabilidad colegial? La estabilidad colegial de una suspensión de nanopartículas Se define por su capacidad de resistir la formación de agregados Esto está influenciado por la frecuencia Y la eficiencia de las colisiones entre partículas Entonces, por ejemplo, aquí tenemos Una suspensión colegial O sea, ¿qué sucede en una suspensión colegial? Tenemos una fase que sería la fase dispersa En un medio continuo que sería la fase dispersante Entonces, si esto está en una solución En agua, por ejemplo Tendríamos las nanopartículas Que se encuentran Más o menos homogéneamente distribuidas Entre todo el líquido Y se ve de esa manera Entonces, es como si fuese Una solución Pero no es una solución Porque no están disueltas Sino que se encuentran suspendidas Entonces, aquí lo que tenemos es un sistema colegial ¿Y a qué nos referimos con la estabilidad colegial? Que estas partículas Que normalmente están en el tamaño de un nano En general Se encuentran dispersas Y evitan encontrarse unas con otras Para formar lo que serían los agregados Que sería, si ven esta imagen Pasado un tiempo ¿Qué es lo que ha pasado? Que todas estas partículas que se encontraban dispersas aquí Han colisionado entre ellas O por efecto de la gravedad Se han depositado en el fondo Entonces, ya se tiene la solución Este El medio líquido Totalmente separado De lo que es las nanopartículas Entonces, lo que se refiere con estabilidad colegial Es esa tendencia Esa capacidad que tienen Los nanomateriales A evitar este proceso Entonces, con eso nos vamos a referir a esta estabilidad colegial Su capacidad para resistir la formación de agregados ¿Por qué es importante? De hacer esto Nosotros, al menos para las aplicaciones biomédicas Se necesitan que las nanopartículas Estén separadas unas de otras Para que, por ejemplo Si aquí colocamos una molécula Que interaccione específicamente Hablamos bastante de esto Si se encuentran agregados Entonces, el punto en el que se une Una nanopartícula y la otra Este Como se quedan juntas Esas moléculas que están ahí Ya no se encuentran disponibles Para interactuar con una estructura biológica Y al mismo tiempo Sucede que Las propiedades de los nanomateriales También se ven influenciados Si se encuentran agregados No es lo mismo la propiedad óptica De las nanopartículas metálicas Cuando se encuentran bien dispersas Que cuando están agregadas Incluso hay técnicas En las cuales estiman El tamaño de las nanopartículas A partir del patrón de absorción A partir de en qué rango absorbe Cuando están totalmente dispersas Tienen una absorción En una determinada longitud de onda Pero cuando están agregadas Ya cambia Y también se ve un cambio en el color Hay cosas muy interesantes En internet Donde se ve eso Donde tienen nanopartículas Donde ha terminado Una suspensión de nanopartículas metálicas Adicionan un compuesto Que hace que se pierda la estabilidad coloidal Y de lo que es rojo Pasa a otro color Entonces Con estabilidad coloidal Vamos a querer que estas Que las nanopartículas En suspensión En general acuoso En general acuoso Porque ya sea un trabajo in vitro Como en vivo El medio de dispersión No siempre va a ser agua Entonces lo interesante Es que los nanomateriales Que se vayan a aplicar En aplicaciones Aplicar en aplicaciones Qué redundante Que se utilicen En las aplicaciones biomédicas Sean estables En suspensiones acuosas Y esta estabilidad Va a estar influenciada Por la frecuencia Y la eficiencia De las colisiones Entre partículas Mientras más Depende mucho De qué tanto colisionen Entre ellas En general Las partículas De tamaño nanométrico Que serían los nanomateriales Se agregan en suspensión Debido a las fuerzas Atractivas de Bandor-Wels Para minimizar La superficie total Si me recuerdan Los primeros El primer capítulo Estábamos hablando De cómo es que Este Un equipo Estoy con cámara Ah sí Voy a apagar la cámara Para que sea mejor Me distrae mucho Estábamos viendo Cómo a medida De que disminuye El tamaño De una nanopartícula Aumenta El área superficial O bueno De una partícula No necesariamente De una nanopartícula Pero aumenta El área superficial Entonces a medida Que se tiene Más área superficial Aumenta Lo que es La energía De superficie Entonces Mientras más Pequenas son Esas partículas Debido a que tienen Una elevada área De superficie Tienden a agregar Y también Están en lo que son Las fuerzas atractivas De Bandor-Wels Que tienden A aglomerar Esas partículas A que se junten Entonces Tenemos que tomar En consideración Eso Que debido al tamaño Tienen una tendencia Natural A por lo menos A juntarse entre ellas ¿Qué pasa? Si se juntan entre ellas Pues ya Se forma un agregado Que sería un sistema Cuyo tamaño Cuyo peso también Se vea O cuya masa Se vea más influenciada Por el campo gravitatorio Y caiga Entonces aquí estamos Viendo una Suspensión Con una estabilidad Coloidal alta Y ya cuando Se juntan entre varias Pues La masa del sistema Hace que sea Que sea atraída Por el campo gravitatorio Y se proceda A lo que es La sedimentación Entonces Lo que se va a buscar En nanomateriales Para aplicación biomédica Es que tengan Una elevada Estabilidad coloidal Pero la estabilidad coloidal En el medio de trabajo Que para la mayoría De casos Siempre va a ser Una solución acuosa Y con solución Me refiero a que Es este Va a ser un medio Fisiológico Que va a tener Una Va a tener Sales disueltas Algo Muy común Que yo he visto Y que me parece Que tienen que evitar Hacer esto Es llamar a esto Una solución No existe una solución De nanopartículas Porque O de nanomateriales Porque los nanomateriales No se están disolviendo Lo que tenemos aquí Es un sistema coloidal Entonces propiamente dicho Se tiene que decir Que aquí se tiene Una suspensión En la primera parte También Y van a ver Que casi siempre Yo me refiero A suspensión De nanomateriales No se habla De solución Hay que diferenciar Mucho entre Una solución Y una suspensión A veces también Muchas personas Llaman a esto Al hecho De que las nanopartículas Se desestabilicen Como que precipitan Y bueno No es el término El término Se puede decir Segmentación Flocular Términos que ya Vienen del área De coloides Entonces Tomemos mucho cuidado Con eso Vamos a hablar siempre De suspensiones De nanomateriales En una solución A cosa Algo muy interesante Y un término Que también se utiliza De manera A veces intercambiable A veces como sinónimos Absolutos Es la idea Del aglomerado Y la idea De los agregados ¿Qué pasa? Aquí tenemos Partículas individuales Que están Separaditas Unas de otras Perfectas Bonitas Así es como Idealmente nosotros O se quiere Que estos nanomateriales Se encuentren En la suspensión A cosa Pero ¿Qué sucede? A veces que Pueden perder Estabilidad coloidal Digamos Por un cambio En el pH Por aumentos De la temperatura Se aumenta Por ejemplo Lo que sería La fuerza iónica Entonces Los nanomateriales Van a perder Esa estabilidad coloidal Que tenían Y van a tener Y van a tender A juntarse Unas con otras Cuando Esos nanomateriales Se junten Pero la unión Entre ellos Sea No sea tan fuerte Sea fácilmente Quebrado Por digamos Ondas mecánicas Se utiliza a veces Ondas de ultrasonido Por ejemplo Si se tiene un aglomerado Como este de aquí Y se aplica Ondas mecánicas De ultrasonido Las ondas mecánicas Pueden hacer Que se separen A veces también Cuando se disminuye Cuando se aumenta La concentración De una Por ejemplo Si tenemos Esta suspensión De los nanomateriales Y comenzamos A evaporar líquido ¿Qué es lo que va a suceder? Que hay menos espacio Que separe Estos nanomateriales Entonces Van a tender A juntarse Entonces Si Ese nuevo sistema Es fácilmente Quebrado Es fácilmente Separar Las nanopartículas Nuevamente Estamos hablando De un sistema Reversible Que se puede pasar De aglomerado A partículas Individuales Fácilmente Pero ya cuando Las partículas Se encuentran Fuertemente unidas Ya en ese caso Ya se estaría Hablando de agregados Entonces Cuando ya se tiene Agregados Muchas veces La aplicación De Ondas de ultrasonido No es suficiente Como para quebrar Ya Ya estos sistemas Y bueno Claro Como se tienen agregados Ellos también pueden aglomerar Puedo tener estos agregados Aplicamos Ondas de ultrasonido Y pueden separarse aquí Pero ven que Todo este sistema Todo esto es mucho más grande Que estas de aquí Pero estas de aquí Ya están Ya forman Varias Varios nanomateriales Entonces Hay que tener A veces Si se quiere ser riguroso Se puede hablar Por un lado De aglomerados Y otro lado De agregados Es un término En discusión Este Muchas personas Dicen que Hacer esta diferenciación A veces Este Es práctico A veces no es necesario A veces se podría tomar Como si fuesen sinónimos A mí me parece A veces es importante Hablar así Para saber Qué tan fuertemente Unidas están Están los nanomateriales Por ejemplo Hay mucha gente Que prepara Sus nanomateriales Y después los seca Y cuando tú estás secando Estos No hay moléculas De agua Que separen Un nanomaterial De otro Y qué es lo que sucede Que después Intentan resuspender Eso en otro líquido Entonces Están tan fuertemente Unidos Los nanomateriales Que cuando se intenta Resuspender Pues lo que se tiene Son agregados Pequeños Que tal vez Son agregados Pequeños Que su masa No es lo suficientemente Grande como para ser Atraída por Por el campo Gravitatorio Y que pueden tener Una apariencia Que pueden tener Por sí mismos Este sistema De estabilidad Coloidal Pero estamos hablando De agregados Pues ya Hay que tener Mucho cuidado Cuando se secan Los nanomateriales También Es fácil Al menos El tipo De secado Que consiste En llevarlo A una estufa A veces Ese tipo De secados Para eliminar El líquido Termina formando Agregados Que están Fuertemente unidos Pero por ejemplo Hay un tipo De secado Que es La liofilización Que es un secado A bajas temperaturas Utilizando Presiones Muy bajas Congelando eso Y eso sí Permite Hacer un secado Que no forme Agregados tan fuertes Bueno Depende también Del material Pero en fin Hay que tener Mucho cuidado Cuando se utilice El término Aglomerado Agregado Tener cuidado También Si es que Es necesario Secar un nanomaterial Saber si es que Después de una vez Que está secado Va a ser fácilmente Resuspendido Probablemente Formaba antes Una suspensión Con estabilidad Coloidal Elevada Pero una vez Que se ha secado Y se intenta Resuspender Lo que se obtiene Es esto Y ya no se puede Volver a A esta situación Anterior Y debido a que Se ha formado Agregados Partículas Fuertemente Unidas Entonces hay que Tomar mucho Cuidado En ese sentido ¿Qué es lo que Sucede con Los nanomateriales En suspensión? En suspensión Pues con Lo que pasa Con muchas Partículas Pequeñas En un líquido Que van a tener El movimiento Broguiniano El movimiento Broguiniano Se refiere Al movimiento Aparentemente Aleatorio De partículas Pequeñas Con el fluido Causado por Sus colisiones Con moléculas En movimiento Entonces Es como que Se tiene Una partícula Y por todos lados Van a estar Dombardadas Por las moléculas Este Digamos De agua Pero no quiere decir Que necesariamente Sea homogéneo Las colisiones Y probablemente Tal vez En este sentido Son homogéneos Pero probablemente Las colisiones Por este lado Sean mayores Que las de acá Entonces va a tener Un movimiento Resultante En esa dirección Entonces Se tiene El movimiento Broguiniano De los nanomateriales En suspensión Que es lo que permite Que bueno Que estas Partículitas Pues se muevan De un lado a otro Y de esa manera Con la energía cinética Medio que venzan Un poquito A la atracción También del campo Gravitatorio Eso tiene que ver El aumento De los movimientos De las nanopartículas Conduce a una Taza elevada De colisiones Lo que aumenta Las probabilidades De formación De agregados Claro Entonces Si se mueve muy rápido Es muy probable Que en el camino Se encuentre con otro Y cuando colisionen Existe una posibilidad De que se formen Los agregados Se pegan Una con otra Y probablemente Queden unidas Formando agregados Pero por otro lado La energía cinética Dada por los movimientos Brownianos Podría conducir A la ruptura De agregados Debilmente formados Entonces Esta partículita Pequeña Se puede encontrar Con un agregado De dos partículas Colisiona con ellas Y las separa Entonces El movimiento Brownianos Como que conduce Que puede producir Los dos efectos Que puede por un lado Aumentar las probabilidades De formación De agregados Pero por el otro También podría Favorecer la ruptura De los agregados Debilmente formados Que bueno ¿Qué entenderíamos Por un agregado Debilmente formado? Pues un aglomerado Factores que influyen En la estabilidad Coloidal Tenemos El movimiento Brownianos Y que Como habíamos mencionado Que puede ser a favor O en contra Pero este movimiento Brownianos A su vez Se ve influenciado Por otros factores Como por ejemplo Se sabe que con la disminución Del tamaño De las partículas O sea Mientras más Más pequeños Son estas partículas Hay un aumento Del movimiento Brownianos Mientras más pequeñitas son Avanzan más rápido Entonces Si se tiene una partícula Digamos De un nanómetro De un 10 nanómetros Comparada con una de zinc La de 10 Va a ir Mucho más rápido O sea Su velocidad Por decirlo de alguna manera Va a ser mayor Entonces ¿Qué sucede también? Que un aumento De la temperatura También aumenta El movimiento Brownianos Porque aumentas La temperatura Las moléculas Aumentan También su movimiento La temperatura Es una forma De medir La cantidad Del movimiento Molecular Que se encuentra En un sistema Entonces Por eso A mayor temperatura Y mayor energía Para que se muevan También las Las moléculas Que colisionan Y las mismas Partículas Y la disminución De la viscosidad Líquido También favorece El aumento Del movimiento Brownianos Porque la viscosidad De un líquido Es una característica Que nos indica La resistencia De ese líquido A fluir Entonces En fluidos Con una mayor viscosidad Pues Los nanomateriales Viajarían Con una menor velocidad Tendrían más resistencia Al movimiento Entonces Una disminución Del tamaño Un aumento De la temperatura O una disminución De la viscosidad Produce Un aumento De los movimientos Brownianos Y como se dijo Anteriormente Esto podría aumentar Tanto la inestabilidad Como la estabilidad Entonces Lo del movimiento Brownianos Es medio que No se sabe bien Para dónde Podría tirar Pero lo que sí Por ejemplo Se sabe Es la concentración Se espera Que una mayor Concentración Y concentración Me refiero A la concentración De los nanomateriales En suspensión O sea No es lo mismo Que tengas 100 unidades De nanomateriales En una gota De líquido Que tengas Un millón De esas unidades Del nanomaterial En la misma gota No hay una mayor Concentración Con eso Nos estamos refiriendo Concentración De los nanomateriales Entonces Se espera Que una mayor Concentración Aumente Las tasas De agregación Esto puede Explicarse Por el hecho De que un mayor Número de partículas Aumenta las probabilidades De colisión Entre ellas Entonces Si tienes Solo dos Que están bien Separadas Pues va a ser La probabilidad De que se encuentren Entre ellas Por los Debido al movimiento Brownianos Que es este Movimiento aleatorio Es menor Que si tienes 10 Y si van a ocupar El mismo volumen Pues van a encontrarse Más cerca Entonces Y aquí estamos viendo Eso Un aumento De la concentración Favorece La formación De aglomerados Entonces Cuando Se tiene Una suspensión De nanomateriales Hay que tomar En cuenta También La concentración A la cual Vamos a guardar Con la cual Se va a trabajar O sea A veces He visto también Personas que Preparan Sus nanomateriales Lo tienen En suspensión Y Se ve Que se depositan Los nanomateriales En el fondo Aquí se ve Que esa concentración Es muy elevada Entonces Una manera De mejorar La estabilidad Colegada Agregas un poquito Más de agua Entonces Le agregas un poquito Más de agua Disminuye esa concentración Y eso favorece Que los nanomateriales Se encuentren Un poco más separados Entonces Es un factor A tomar en cuenta También cuando se prepara Una suspensión De nanomateriales Otras cosas También que se tiene Que tomar en cuenta Serían las fuerzas De Van der Waals Que consisten En las interacciones Débiles Dependiendo de la distancia Cuanto más cercanas Están las nanopartículas Más fuertes Son estas fuerzas Y actúan Como unas fuerzas Atractivas O sea Cuando se encuentran Dos partículas Por estas fuerzas Intermoleculares Entonces Hay una tendencia Que entre ellas mismas Se junten Y esto va a depender De la distancia Entonces Hay que tomar en cuenta También Y bueno Pero Si tenemos Una menor concentración Y volviendo al otro caso Pues la distancia Entre ellas Va a ser menor Entonces La probabilidad De que Se sientan atraídas Por fuerzas De Van der Waals También va a disminuir Entonces La concentración Juega un papel Importante A que se dan cuenta Y lo otro También que hay que Tomar en cuenta Serían las fuerzas Electrostáticas La mayoría De sustancias Adquieren una carga Superficial Cuando están en Suspensión En un medio polar Como el agua O sea En la superficie Se van a generar Cargas eléctricas Que sucede Las nanopartículas Igualmente cargadas Positivas O negativas Y con eso Se refiere Con carga negativa O positiva En solución Se repelerán Entre sí Debido a las fuerzas Electrostáticas Entonces Estas nanopartículas Un nanomaterial En general Cuando esté En un medio líquido Este Algunas de ellas Generan cargas Que pueden ser Positivas o negativas Y Por ejemplo Se puede tener Nanopartículas De óxido De silicio Esas Generalmente En pH Neutro Tienden a tener Una carga negativa Elevada Entonces Como tienen Una carga Todas tienen Carga negativa Elevada Cuando se encuentren Una con otra El hecho de que tienen Carga negativa En la superficie Hará que se repelan Por las fuerzas Electrostáticas O sea Como tienen Cargas similares Van a evitar Juntarse Lo más que puedan Entonces Tenemos Las fuerzas De Van der Waals Que son fuerzas Atractivas Si tendríamos Las fuerzas Electrostáticas Que serían Unas fuerzas Repulsivas Que repelen El contacto Entre Los nanomateriales Hasta aquí ¿Alguna duda? ¿O claro? ¿O claro? Gracias ¿Algo en el chat? Sí Bueno Eso fue hace 20 minutos Pero vamos a considerar Que no había problemas Bueno Continuamos Entonces Un momento Voy a tomar agua Estabilidad coloidal Pero queremos Incrementar Esa estabilidad coloidal Pues hay dos métodos Se puede Hay la estabilidad Estabilización Estérica Y tenemos La estabilización Electrostática ¿Qué sucede En la estabilización Estérica? Se tienen Estas dos Nanomateriales Imagínense Que estuvieran Solo Estas dos bolitas Pues como no tienen Nada en la superficie Probablemente Van viajando Tranquilas En la solución Acuosa Se encuentran Y quedan Pegadas Pero la estabilización Estérica Consiste En colocar En la superficie Del nanomaterial Otro material Que puede En general Se colocan Polímeros O surfactantes O sea Moléculas Pequeñas Como surfactantes O moléculas grandes Como si fuesen Polímeros Las cadenas Poliméricas Que van Como una barrera Física Y que van A evitar Que esos nanomateriales Entren en contacto Y que puedan Formar aglomerados O agregados ¿Qué sucede? Que bueno Pues entonces Se tiene Esta Esta barrera Estas cadenas Poliméricas Al momento De que colisionen Van a tratar De Al momento De que colisionen Es como Que si tuviesen Dos pelotas De gomas Que entran En contacto Como que se contrae La capa Polimérica Y van a generar Una repulsión Entre ellas Entonces Se van a intentar Separar Este Eso es Lo que se conoce En general Como la estabilización Estérica Tiene que ver Mucho con Que al momento De entrar en contacto Pues como que Se contraen Las cadenas Del polímero De las moléculas Eso Diminuye Lo que es La entropía Y genera Una fuerza De repulsión Ahora Algo muy interesante Dentro de la estabilización Estérica Es cuando Se trabaja Con Un material Que sea Hidrofílico Que tenga Afinidad Por el agua ¿Qué es lo que sucede? Que si se tiene Un material Hidrofílico Además de que tiene Digamos El Politinero Glicoso Porque es el más Utilizado Para aplicaciones Biomédicas Para Dar estabilización Estérica Pues como tiene Afinidad con el agua Va a absorber Moleculitas de agua En la superficie En su superficie O sea Tiene el nanomaterial La cadena De polietiloglicol Y además Moleculas de agua Que debido a que Tienen afinidad El agua Por el polietiloglicol También se van a Alrededor del sistema Se van a Posicionar Moleculas de agua Que van a estar Adheridas A ese nanosistema Y va a viajar Con ellas Entonces Las moléculas de agua También van a Actuar como una especie De barrera Para evitar Que dos Nanomateriales Que tienen el polietiloglicol Y las barreras de agua Entren en contacto Eso Si quieren Estudiar Investir un poquito más Sobre eso Se llama Una fuerza Que se genera Una fuerza repulsiva Que se llama Las fuerzas de hidratación Porque A ver Si se encuentran Ese nanosistema Que recuerden Es el nanomaterial Digamos El polietiloglicol Y alrededor Las moléculas de agua Si van a querer Entrar en contacto Van a tener que Deshacer O romper El enlace intermolecular Que hay entre Las moléculas De agua Que se han Acomodado Alrededor del sistema Pero Como es tan estable Eso requiere Mucha energía Entonces Como hay una Tendencia A no romper Ese ordenamiento Pues Evitan que Las nanosistemas Entren en contacto Eso Si quieren Investir un poquito más Serían las fuerzas De hidratación Entonces Ya para resumirlo Lo que se busca Que en la estabilización Estérica Es que los nanomateriales Tengan una barrera Física Que evita Que los nanomateriales Entren en contacto Como evitan Que entren en contacto Se repelen Y se mantienen Ahí viajando Felices de la vida Sin juntarse Con otras Entonces Es una manera Interesante De aumentar La estabilidad Coloidal De un nanomaterial Por ejemplo Se puede tener Nanopartículas de oro La superficie De oro Por sí misma No tiene Una tendencia Una afinidad Por el agua Pero si se le coloca Por ejemplo Un azúcar Dextrano Por ejemplo Entonces Si ya Aumenta Su afinidad Por el líquido Dispersante Tiene las moléculas De agua A través de las fuerzas De hidratación Como que evitan Que entren en contacto Y lo otro Y lo otro Que tenemos Es la estabilización Electrostática Que les estaba comentando Que en la superficie De los nanomateriales Se van a depositar Algunos iones O también O también La misma superficie Va a generar Cargas eléctricas Y estas cargas eléctricas Como en este caso Son positivas Positivas Pues Este Por los iones Que se depositan O puede ser negativo Si es que esto es muy alto Bueno Va a haber en un determinado punto Una carga eléctrica neta Que va a ser similar A la de otras partículas Entonces Como van a ser cargas Con un signo Igual O sea Van a ser positivas O negativas Este Por ejemplo Pueden ser unas nanopartículas Que tengan Ácido cítrico Entonces Van a estar cargadas Negativamente Entonces Como todas las nanopartículas Van a tener ácido cítrico Van a evitar Entrar en contacto Debido a la repulsión Que tienen los grupos Carboxilato Del ácido cítrico Que se va a encontrar En la superficie Este Entonces Eso Evitaría Que los nanomateriales Entren en contacto Y la fuerza repulsiva Electrostática Brindaría estabilidad Coloidal Al nanosistema Ahora Hay un problema Con la estabilización Electrostática Que Es dependiente De la fuerza iónica De la solución De la suspensión En la que se encuentra O sea Como les estaba comentando Acá tienen Unas cargas Eléctricas Pero Si se aumenta En la concentración De lo La fuerza iónica Pues Esas cargas eléctricas Se ven apantalladas Por los otros iones Que aparecen Y ya Pierden Este Ya Como que La repulsión Ya comienza a ser menor Entonces A veces No es interesante Trabajar Por lo menos Para aplicaciones biomédicas Brindar estabilización Electrostática Porque Se tiene que Fluido fisiológico Tiene una carga Una fuerza iónica elevada Entonces Tal vez Si se hacen Unas pruebas In vitro En una solución Desionizada Una Agua desionizada Pues Se pueden hacer Las medidas Y se pueden observar Una suspensión Aparentemente Estable Colegalmente Pero Una vez que Se traslada A lo que es Una suspensión Fisiológica Al fluido fisiológico Y a una aplicación real Pues ya Esas fuerzas Ya no son Tan Tan fuertes Y Ocurre La aglomeración Entonces Hay que tomar mucho cuidado También cuando Trabajo con Estabilización Electrostática Hay Muchos autores Que sugieren Que lo mejor Por lo menos Para Trabajar En Aplicaciones Biomédicas Donde Se encuentra Una fuerza Iónica Elevada Es trabajar Preferir Trabajar Con la Estabilización Estérica También Existe una Combinación De los dos Que es la Estabilización Electroestérica Que por ejemplo Se podría tener Un polímero Que sea Cargado Por decir El poliácido Acrílico Que tendría Varios grupos Carboxilato Aquí Y como Es una Cadena Larga Pues Eso brinda Estabilización Estérica Pero al mismo Tiempo Como tiene Carga Eléctrica También brindaría Una estabilización Electrostática Entonces No es que vayan Separados De la mano También Separados Sino que Pueden ir De la mano Juntas También Para brindar Otro tipo De estabilidad Coloidal Pero Estas son Estas son Las que En general Se conocen Para brindar Estabilidad Estabilidad A los Nanomateriales Sí Dime Sí Claro A un pH 4 5 Lo que pasa Es que A ver El pH Va Va a Influir No tanto En las cargas Que se formen Alrededor Pero sí Lo interesante Es la carga Toda en la superficie Por ejemplo Si tienes grupos Amino Que serían NH2 Si es que Tú lo colocas Eso en un pH Hacido Esas cargas NH2 Se van a Cargar Como es un Grupo básico Se va a protonar Y vas a tener NH3 Y eso Tiene una carga Positiva Entonces Es la carga Positiva Que tiene La superficie La que va La que va A brindar La estabilización Electrostática Obviamente A ver Si tiene una carga Negativa aquí Imaginemos que Es cardoxilato Pero Imaginemos que No sé Tienes Mil grupos Carboxilato En la superficie Pero como estos grupos Están cargados Negativamente Van a Atraer ¿A qué? A grupos Diga A iones Por ejemplo Sodio positivo Pero tienes aquí Mil grupos Carboxilato Pero alrededor Se van a depositar Digamos 500 grupos 500 iones Sodio O sea No digo que sea Ese el valor exacto No digo que esté En esa proporción Solo lo digo De manera didáctica Pero la carga Neta De todo ese sistema Va a ser Una carga Negativa Porque está Teniendo más Grupos negativos Que positivos Obviamente Como es Carboxilato Va a traer A iones positivos Que se van a poner Alrededor Pero lo importante Es la carga Neta De todo ese sistema En especial La carga neta En un punto Que es El punto de corte El punto de deshizallamiento Que tiene mucho que ver Con lo que es El potencial Z Que no es El potencial eléctrico Que tiene la superficie No es el potencial eléctrico Aquí Sino es un potencial eléctrico Más o menos Que por aquí Que indicaría A ver Tienes el nanomaterial Tienes las cargas De la superficie En el nanomaterial Vas a tener Algunos iones Que se encuentran En la solución Y va a viajar También eso Con moléculas de agua Entonces Todo ese sistema Nanomaterial Con sus cargas Superficiales Con lo que son Las moléculas de agua Y con algunos iones Todo ese sistema Que viaja Totalmente junto Unido Porque están Fuertemente adheridos A la superficie En el nanomaterial Es el límite Ahí es donde Se mide El potencial Z Y esa carga En ese punto Es lo que brinda La estabilización Electrostática Entonces Vamos a entrar Un poquito más A detalle Probablemente Con este punto Del potencial Z Cuando lleguemos Creo que es el próximo capítulo Que vamos a ver Técnicas de caracterización Este Bueno Espero que se haya entendido Un poco imaginativo Pero bueno Dime ¿Alguno? Sí Sí, sí, sí Otra duda Por ahí Bueno En fin Entonces Algo Y otra cosa Ya que sale un poco De lo que es La estabilidad Colegial Pero muy importante Para este tema En especial Lo de la modificación Es la remoción De los nanomateriales Cuando se aplica Un nanomaterial Al cuerpo humano Y ya Vamos a hablar Solo de De aplicaciones In vivo Pues Este Sucede Que Es un Material Es un Organismo Son sistemas Ajenos A lo que es Este El cuerpo humano Entonces El cuerpo humano Tiene sus propios Mecanismos Para deshacerse De Material Ajero Porque puede considerarlo Tóxico No le hace ningún Ningún beneficio El cuerpo Está diseñado Para eso Entonces Los nanomateriales Pueden ser removidos A través de Lo que es La filtración Por el riñón O pueden ser llevados A lo que es El hígado Y spleen Si no me equivoco Es el vaso Entonces Van a ser De Va El propio sistema Va a tratar De eliminar Esos Esos Nanomateriales ¿Y qué sucede? Que si se eliminan Esos nanomateriales Antes de que Suceda la aplicación Que se busca Pues entonces Se está perdiendo No está siendo Eficiente Tenemos el caso También de lo que es La opsonización Es un proceso En el cual Entra un nanomaterial Y el propio cuerpo Ataca el nanomaterial Colocándole Proteínas Y Cubriendo el nanomaterial Con las proteínas A ver qué pasa Que si el nanomaterial Queda cubierto Por estas proteínas Pues los grupos Funcionales Que tenía Que tenía La superficie Imaginando que tiene Grupos funcionales Aquí no los tiene Pero imaginando Este Se van a ver Encapsulados Por todas Estas proteínas Del cuerpo Entonces ya no van A poder cumplir Las funciones Que Para las cuales Han sido diseñadas Entonces se encuentra Encapsulado Dentro de proteínas Y al mismo tiempo Estas proteínas Hacen que los macrófagos Que se llaman Las células blancas Pues retiren Con mayor facilidad A los nanomateriales Los lleva hasta El hígado Y después son desechados Entonces Hay que evitar Por lo menos Si es que se piensa Utilizar un nanomaterial Para una aplicación In vivo Hay que tomar en cuenta Estos Estos procesos Y estos procesos Son muchas veces Dependientes Tanto del tamaño Como de Este La característica De la superficie Lo que es La carga Este Las especies químicas Que se encuentran En la superficie Y la carga Son fundamentales Para este tipo De procesos Ahora Estamos viendo Hace unos días También estamos Hablando un poquito De esto De La interacción De los nanomateriales Con estructuras biológicas Este Los nanomateriales Por sí mismos No tienen Este Una interacción Tan sencilla Con los Con las estructuras biológicas Y para asegurarnos Esa interacción Específica Pues Se coloca En la superficie Un ligante Específico Que se una De manera específica Voy a repetir Mucho la palabra Específica Aparentemente Con un Con un receptor Que puede ser Como el analito Entonces De esta manera Se aseguran Que los nanomateriales De ser La vez Número 30 Que repito esto Que interaccionen Específicamente Con el objetivo Que se busca Llegar Al área Que se busca Llegar Con estos nanomateriales Por ejemplo Tenemos ejemplos De oligonucleotidos Como por ejemplo A10RNA Que es una proteína En el tejido Prostático Esto se trata De una proteína Y se utiliza Por ejemplo Para aplicaciones En cáncer Lo que pasa Es que En la superficie Del tejido Prostático Existe una proteína Que se une Específicamente Al A10RNA Que es este Olimonucleotido Luego Por ejemplo Tenemos para Lo que es el tratamiento De Alzheimer Hay un péptido AP142 Y se tiene Este anticuerpo Que también Interacciona Específicamente Con este péptido Entonces Permitiría Si un nanomaterial Está funcionalizado Tiene este anticuerpo En la superficie Ser utilizado Para lo que puede ser Tratamiento De Alzheimer Luego Para la entrega cerebral En Las células cerebrales Pues ahí Está expresado El receptor Transferrina Entonces Se puede Modificar La superficie Del nanomaterial Con una proteína Conocida como Transferrina Y de esa manera Hay una interacción Con lo que es El receptor Entonces Vemos que podemos Utilizar Olimonucleotidos Anticuerpos Proteínas Biomoléculas pequeñas Como el ácido fólico Que va a interaccionar Con el receptor Folato Que se encuentra Sobre expresado En moléculas De cáncer A mí me parece Que Todas estas imágenes Las saqué De Este artículo De este de Nicolás De la Chemical Society Review Ahí tiene una tabla Súper interesante Sobre distintos Ligandos Para Varias enfermedades Creo Pucha La última vez que lo vi Que fue ayer De entre Como unos 40 Ejemplos De qué ligandos Se puede utilizar Contra qué Este Receptor Y para qué tipo De problema Solucionar Entonces Les recomiendo Que le den Una ojeada Incluso Creo que Lo he colocado En el Google Classroom Si bien El capítulo 3 La sección De recursos Creo que Coloqué Ese artículo Entonces Si les interesa Este tema Pues Les recomiendo Dar una ojeada A ese artículo Y bueno Entonces Porque Ya hemos visto Un poco Sobre Lo que es La estabilidad Coloidal Cómo se ve Influenciada La estabilidad Coloidal Porque es importante Que haya La estabilidad Coloidal Cómo podemos Brindar Estabilidad Coloidal A través De la estabilización Estérica Y la estabilización Electrostática Este Que los nanomateriales También pueden ser Removidos Por el propio cuerpo Hay Mecanismos Que hacen esto Y que Puede ser algo Que sea Perjudicial Para el tratamiento O para el diagnóstico Bueno Ambas cosas Entonces ¿Cómo podemos Solucionar Todo esto? ¿Cómo podemos Mejorar Lo que es La eficiencia De los nanomateriales Para el tratamiento O el diagnóstico En el campo De la Nanodiomedicina De la nanomedicina Pues eso Se aplica Con la Modificación Superficial Bueno Hay personas Que mencionan Que no Deberíamos De hacer La modificación Superficial Porque indica Que es una Modificación Pequeña Como Esa Unión Superficial Que da La idea De algo Irrelevante Entonces Se prefiere El término Modificación De superficie De nanomateriales Entonces Con Modificación De superficie Nos estamos Refiriendo A Colocar En la superficie Del nanomaterial Otro material O otras Moleculas Entonces A eso Se refiere Normalmente Con Modificación De superficie Esta es la superficie Del nanomaterial Hay que colocar Algo más O alguna Molecula O encapsular Algo más Por ejemplo Podemos tener Un polímero Que proteja Esta es la partícula Un agente Que permita De direccionamiento Un agente Un agente Que permita Que la penetración Sea mucho más Sencilla Se cargue El agente Teorapéutico O una molécula Con propiedades Fluorescentes Entonces Con esto Nos vamos a referir A Modificación De superficie De nanomateriales Y por qué Es importante Hacer eso Por qué Deberíamos Hacer eso Bueno Hay Cinco puntos Específicamente Que me parecen Interesantes De por qué Hacer esto Porque La modificación La superficie De nanomateriales Debe ser modificada Para Obtener Estabilidad Colegal En las condiciones De trabajo Evitando la agregación De nanomateriales Puedes tener Un nanomaterial Que tenga Que tenga Poca afinidad Por el agua Se le coloca Un polímero Hidrofílico Y como habíamos Mencionado Que estaríamos Haciendo en este caso Estaremos brindando Estabilización Estabilización Estérica Va a formar Una barrera Que evita Que otro nanomaterial Con el mismo Con la misma Barrera física Permitan Que esos Nanomateriales No entren En contacto O sea Va a evitar Que entren En contacto Entonces Mejoramos La estabilidad Colegal Se podría Colocar También Moleculas Sulfactantes Algunas Moleculas De cadena O podemos Colocar Una molécula Que tenga Cargas Eléctricas Entonces Brindaríamos Estabilización Electrostática Y eso ¿Para qué? Porque no nos Interesa Que los Nanomateriales Tengan Estabilidad Coloidal También Se puede Proporcionar Sitios Reactivos Adecuados Para enlazar Otras Bolículas Bioactivas Por ejemplo A ver Aquí ¿Cómo Podríamos Enlazar Un Ácido Fólico? Imagínate Que no se Tiene El recubrimiento Polimérico Pues Lo que se Podría hacer Es Primero Enlazar Aquí Una molécula Que deje En la superficie Digamos Un grupo Amino Y con La parte Este Este grupo Carboxila Carboxilo Se podría Formar Hacer Un enlace Entonces La idea También Es dejar En la superficie Grupos O sitios Reactivos Adecuados Para enlazar Otras Moleculas Bioactivas Entonces Directamente Esto no se Podría Enlazar Con Un Anticuerpo Entonces Hay que Colocar Primero Un sitio Reactivo Que permita La formación Del enlace Covalente Con el anticuerpo Con la proteína O los Oligonucleótidos ¿No? O Tal vez Generar Una carga Negativa Y Permitir Una vez Que se genera La carga Negativa Pues Va a ser Más fácil Colocar Una molécula O un polímero Con carga Positiva Entonces Se generan Sitios reactivos Adecuados Para posteriormente Colocar Mayores Moleculas Biactivas ¿No? O se puede Tener Lo que es El polímero Y dentro Que se encuentre Atrapado El fármaco Entonces Para enlazarlo Las moléculas Biactivas Modificación Superficial Para evitar La captura De los nanomateriales Por el sistema Inmune Lo que estábamos viendo Hace rato Que sucede Esto Pero a veces Sucede Esto La opsonización Cuando La afinidad De la superficie Del nanomaterial Por el agua No es elevada Cuando no están afín Por el agua Por ejemplo Puede tener Moleculas hidrofóbicas Entonces Como es hidrofóbico Va a estar Muy poco Protegido Por moléculas De agua Y va a ser Mucho más fácil Que El sistema Inmunológico El sistema Reticulo Endotelial Más o menos Así Retire El nanomaterial Entonces Colocando Un material Hidrofílico Que tenga Mayor afinidad Por el agua Puede pasar Desapercibido Por el sistema Inmunológico O tal vez Colocando Alguna biomolécula En la superficie Que sea Que sea común También dentro Del cuerpo Entonces Va a ser un poco Más difícil Que el sistema Inmune Lo reconozca Y lo retire También es importante Para proteger A los nanomateriales Pues Se puede tener Un nanomaterial Que sea Que tenga Una carga Tóxica Elevada La semana pasada Vimos esa Nanopartícula Upconversion Este Que está formada Por Tierras raras Y esas tierras raras Son tóxicas Pero para evitar Que interactúe O que libere Los iones tóxicos Pues encapsuló Dentro de óxido De silicio Entonces Colocar Otro material En la superficie Puede proteger Al nanomaterial Primero Lo protege De que libere Iones tóxicos Y también Y también Lo protege O sea Protege Al cuerpo De que Esos iones tóxicos Del nanomaterial Este Causen estragos En el sistema vivo Pero también Se podría tener Que la elevada Fuerza iónica O la elevada Cantidad De De sales Disueltas Podrían correr En el nanomaterial Entonces También La modificación Superficial Permite proteger A los nanomateriales O tal vez Tienes Una nanopartícula De óxido De hierro De magnetita Que tiene un estado De oxidación Dos y tres Entonces Tal vez Este El agua La superficie El medio acuoso Con Con moléculas De oxígeno Podrían oxidar En el nanomaterial Y Disminuir sus propiedades Entonces La modificación Protege al nanomaterial Tanto de Afectar Al medio En el cual Va a trabajar Cómo que El medio Afecte al nanomaterial Y también Obtener Biocompatibilidad Es decir Como va a ser protegido Como estábamos mencionando Como va a ser protegido Y va a tener Una Una Envoltura O moléculas O una capa Que tiene una mayor Biocompatibilidad Entonces Va a generar Menor toxicidad Al momento De ser empleado Entonces Estos son los cinco puntos Principales Por los cuales Es importante Modificar la superficie De nanomateriales En general Yo diría Para el 99.999% De nanomateriales Siempre Es importante Hacer una modificación Adecuada De la superficie Teniendo en cuenta La aplicación Que se quiere hacer ¿No? El nanomaterial Y ya vamos a ver Los métodos De modificación Pero Hasta este punto Les ha quedado Alguna duda Muchachos Algo no se entendió Hablé muy rápido Este Ya se fue Díganme que están ahí Sí 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 En general Al menos Lo que yo leía Es que La idea Es tratar De que Tenga Afinidad Por el agua Que Mientras más afines Por el agua Es como que Pasan Tienen una mayor Probabilidad De pasar Desapercibidos Por el Por el sistema Inmune Y eso Brinda La 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 Facilidad De que sea De que también Tenga Estabilidad Coloidal Este Pero En general También Depende Del Del material ¿No? O sea Si es que Colocas Por ejemplo Un polímero Como Como los azúcares Pues Azúcares En suspensión Dentro del cuerpo humano También hay Entonces Si reconoce El azúcar Pues va a creer Que son azúcares Que están ahí Disueltas Entonces No va a atacar El sistema Entonces Depende mucho de eso En general Mi recomendación O por lo menos Lo que yo he leído O sea Tampoco es que sé tanto Que he trabajado mucho En este tema Pero La idea es tratar De colocar Un material Que sea En general Que tenga una alta afinidad Por el agua Pero claro Habría que hacer Este Ensayos Uno Puede Diseñar El nanomaterial Y hacer una modificación Según lo que Lo que uno espera Pero A fin de cuentas Es el ensayo El que te va a decir Si verdaderamente Ha habido Una remoción O no había Una remoción De los nanomateriales Habría que ver Aplicar el nanomaterial Y ver si Este Por ejemplo Puede estar el nanomaterial Con Con la molécula Con unas moléculas Fluorescentes Que se le hace La imagen Por fluorescencia Y no ves Ni una Fluorescencia Que se ha retirado Que el ratoncito La persona orinó Y se llevó Todo el nanomaterial Entonces Se ha sido removido Entonces Este Hay algunas consideraciones A tener en cuenta Sí Para evitar La captura Por los nanomateriales De los nanomateriales Por el sistema Pero Hay que hacer los test ¿No? De todas maneras Hay que hacer los test En general Algo que recomiendan Bastante 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 Para esto Es utilizar Polietileno-licol Si ven O biomoléculas O biopolímeros Que sean O eso mismo Biomoléculas O biopolímeros Este Moleculas Que ya se encuentren Este Fácilmente dispersas Dentro de los seres vivos Este Quito sano También es una muy buena opción Por ejemplo ¿Otra duda? ¿Algo por ahí? Sí Bueno Quería comentar A los dos casos Sí Justo Mi pregunta Iba a hacer De los procesos Que generan Esta modificación De los materiales Y que ya comentó Que en la próxima clase Vamos a ver esto Pero bueno Una recomendación Podría ser Que nos puedan mostrar Los procesos Con los equipos Donde se realizan Para que pueda ser Un poco más práctico Dentro de lo posible Para poder Asimilar La parte de esto De la modificación De superficie Por favor Ah Sí Lo que pasa Es que La modificación De superficie Es directamente Reacciones químicas O sea No es nada Del otro mundo Un nanomaterial Se coloca el ácido cítrico Tienes tu suspensión De este nanomaterial Lo colocas en una solución De ácido cítrico Lo dejas que Se agiten Y se queda Allá en la superficie O sea No es que se necesiten Unos equipos Y nada A mí me parece Lo chévere Esta parte De modificaciones Que sí Requiere Bastante Creatividad Y tener Este Un conocimiento Este Mundo Sobre reacciones químicas Entonces Ya Entonces No sé Si por ahí va Tu pregunta Sí No, sí Efectivamente Va por ahí Pero me parece Que tú estás hablando A nivel de laboratorio ¿No? Sí, sí Cuando está en la parte De un proceso No sé Industrial ¿Cómo sería? También Ah, no No, no No, no Sí Tienes razón Tienes mucha razón Ya A un nivel industrial Este Si ya se requiere Otro tipo De equipamentos ¿No? Pero La idea Del curso Es mostrar Este Investigaciones Animarlos A que hagan Algo así Este Mira Voy a tratar De buscar Información Sobre cómo se hace A nivel industrial Pero Todo lo que yo recopilaba Aquí Es en base a papers Pero Voy a tratar De buscar algo A ver si A ver si encuentro Y lo traigo para Claro Entiendo Dentro de lo posible Pero claro Yo comprendo Yo comprendo Que es a nivel Este de Investigación Sí, sí, sí Perfecto Buena Buena observación Gracias 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 ¿Alguna otra duda? ¿Participación? ¿Quieren comentar algo? ¿Deje alguna tontería? ¿Ustedes saben más que yo? Refuten Bueno Este Aparentemente Todos están contentos Quiero decir Que O entendieron todo O no entendieron nada Bueno Si no entendieron nada Pues En el Google Classroom Está lo que es La parte De recursos Les recomiendo Les recomiendo Leer un poquito Sobre esos artículos Que dejé Jesús Cuando Cuando me pase el video Yo ya lo colgaré También en el Google Classroom Y quedará para Para todos ustedes Para que puedan darle Una ojeada Para que puedan darle